Te reviento 25 años de Magic Yo he jugado en escalones En bancos, en parques Entre medias de clases Escondidas Es un juego que Yo creo que ha creado vida De generaciones de jugadores Sí, Iván, pero es un juego del año 1993 Que se pagaba en pesetas Del siglo pasado Estamos en 2018 En la nueva generación, en el 93 que no había casi ni internet Yo mi primer mod lo compré en el año 95 Es un juego de 2018 Es que ahí no lo podré discutir Pero el recuerdo La amistad de las cosas que se han creado Con Magic the Gathering Esto es una cosa que hemos jugado en la piscina Te has llevado las cartas a cualquier sitio Jugaban en cualquier sitio Abuelo, abuelo, está muy bien los recuerdos Pero hay que adelantarse Hay que ir al progreso Pero hemos jugado a Magic Vamos, nos han sudado sangre las manos De jugar a Magic Y yo creo que ya es momento de Meterse en otros juegos Como es el K-Force Creo que Magic es como el chocolate Te puedes saltar Pero nunca, nunca te cansa de ver Bueno, pero no te sientas muy bien al estómago Hincharte el chocolate ¿Cómo que no? Eso depende de en qué cantidad lo consumas Bueno, seguimos con las cartas Magic tiene mucha historia Te lo compro Estupendo Pero tiene demasiada historia Que es que son 25 años Y el juego sigue siendo Aunque ha cambiado mucho Pero el concepto es el mismo Aquí hay un concepto nuevo Es un juego del siglo XXI 2018 No hay niños 93 Que pesetas No hay internet ¿Qué más quieres? Pero al fin y al cabo Es el padre de los juegos de cartas Es decir Bueno, pero el padre también Todo prevén de él Hay que respetar Esto es como los futbolistas Al final se tienen que retirar Y dejar paso a las nuevas generaciones K-Force es un juego Que coge todos los defectos Que tiene Magic En cuanto a mecánica Y los subsana ¿Y cuál es el mayor defecto Que tiene el Magic? Van, mira Las tierras Es que no me roba tierra Es que me roba otra tierra Es que no me ha tocado La del color Aquí no hay problema de eso Aquí puedes jugar Todas las cartas que quieras El mismo turno Así que ahí no hay color Pero en cuanto a mecánica K-Force como todos los demás juegos Copian mecánicas de Magic Esa es la base de todos estos juegos Por supuesto Magic es el primero Esto es como en latín En latín es Pero luego evoluciona Y luego sale A lenguas más evolucionadas Más que en latín Pues esto es lo mismo También es cierto Que las mecánicas de Magic Obviamente son mucho más complejas Para un poco más Sacarle el gustillo Y esto de poder construir Tu propio mazo Pensar en casa Darle vueltas Y decir No, pues hoy me meto esto Hoy voy a meter esto Es que es lo que le da vida A este juego Sí, pero que el problema principal Que tiene Magic Dicho por Richard Garfield Es precisamente Lo que te he dicho al principio Las tierras El maná Que haya que pagar Para poder jugar Hechizos Que robas un oportuno Aquí te robas todo el mazo Y le das la vuelta Y juegas todas las cartas De tu mazo Aquí cuántas cartas Juegas tu mazo Eso hace también El maná Es lo que hace un poco La gracia de Mario Pero tienes que saber Cómo componer tu base de maná Para que te afecte menos El robarla o no Es decir Al fin y acabas Estadística Sí, pero no me negarás Que pierdes partidas Por no robarte el maná adecuado Y hace que no se disfrute De una partida En cualquier juego Que haya algo de azar El azar puede ser robar una carta O lanzar un dado Puedes perder partidas Y qué me dices De la ambientación Javi, por favor Los Planet Walker ¿Vale? Liliana ¿Vale? Es decir Todos los mundos Que tiene Magic Ravnica Mirrodin Kamigawa Desde la época De Viento Ligero Es un mundo maravilloso O sea, Kamigawa Estaba muy chula Hombre, no me dirás En tu época de los ogros Recuerda Orcos juegan y ganas Ogros juegan y ganas A ver La ambientación Sí O sea, vale Vale K-Force acaba de empezar Se está creando De hecho Hay ya historia del juego Hay lore O sea, no son solo personajes Hay puestos al azar O sea, hay una ambientación Son una raza alienígena De distintos países De distintos mundos Que quieren abrir Tienen la llamada del arconte Y quieren ser Pero no tienen personalidad Todos los colores propios Tienen personalidad Los reconocen Y las casas también Aquí la gente ya reconoce las casas Por su personalidad Por su forma de jugar Bueno, pero Lo mítico que puede ser Liliana O Hace O Hany Que hay hasta libros de ellos Hay historias Hay cualquier Puedes saber la vida De estos Eso que dice De los colores ¿Cuántos colores hay en mayo? Cinco Y en el 93 ¿Cuántos colores había? En cinco Vale, pues aquí hay siete Y en la próxima colección Habrá tres más Y la siguiente Otros tres Y así Y no siempre venga Que si la llanura Que si te bajas Una de las ganas Eso Porque la historia Tiene que ser un poco fiel también Es decir Tú iniciaste con cinco colores Y bueno Los vas extendiendo De hecho ya están Los multicolores Pero date cuenta Que también la historia De juego Ancla un poco El desarrollo Del juego Propiamente dicho Es decir Que Forge Como juego nuevo Puede hacer la historia Que quiera Puede modificado De la forma que quiera Un mazo Ya está No necesitas nada más Para jugar A Key Forge Tú vas a la tienda Te compras un mazo Lo enfundas Y juegas al torneo Dime que eso Lo puedes hacer en mayo Y competitivamente Y ganas partidas Es lo que digo Vale, no Pero tiene Qué gracia tiene Realmente eso Qué sustancia tiene El campeonato del mundo Lo puedes ganar Con esto Mira, con la barja Que hay aquí Lo puedes ganar Y la hora es que Hay que dedicarle En tu casa A pensar a estrategia A decir Voy a meter esto Voy a meter lo otro Me han ganado con esta carta Voy a meter un counter Pero no será nada Ni banquillo ¿Qué es del banquillo? Es un rollo, hombre Y luego llega El banquillo precisamente Es para arreglar El problema que hayan Construido con el metajuego De que lleve una baraza Que es piedra para petijeras Y te la ganas esta Te la ganas esta Y para intentar quitar eso Pero para ahí está Saber leer el metagame Estudiar Prepararte la baraja El día de antes Entrenar Se llama testeo ¿No será mejor Aprender a jugar tu baraja? Que tú seas el mejor Que sabe jugar tu baraja Y por eso leo Pero no influye tu oponente Ni pierde la gracia De un juego De uno contra otro Sí, pero tú tienes que hacer Un esfuerzo En conseguir las cartas En construirte la baraja En que si te tiras dos meses Sin ir a un torneo Te cambian el metag Y ya la lías un poco Es la gracia Aquí tú llegas Y con esto Es que el campeón del mundo Mira, lo mejor El mazo que hay aquí Es el del próximo campeón del mundo Hombre, entiendo que Y cuesta lo mismo Que este Que es el tuyo Para nuevos jugadores Está muy bien Pero la gracia Cuando uno juega Un juego de mesa Durante mucho tiempo Es sacar de sustancia El innovar El tú mismo Personalizar tu mazo Tu todo O sea, no me puedes comparar El decidir que puedes Meter las cartas Que te dé la gana Y no te dé la gana Es que no me puedes comparar eso La libertad Bueno, la libertad Pero también hay un sobrefuerzo Y también hay mucha gente Que le quita De jugar a estar en la tienda Porque piensa que su mazo No está lo suficiente preparado Esto te da toda la confianza Es más Tú sales de trabajar Y dices Ay, torneo Me compro el mazo ¿Qué juego? Me parece muy poco jugó Esto ¿De acuerdo? Para ser un jugón Tienes que saber Qué quieres jugar Cómo usarlo Cómo utilizarlo Y prepararte Es la gracia de Magic Era esos días antes del torneo ¿Qué voy a poner? Cambio esta carta No la cambio Vale, ya, ya Te ha dicho hace otra hora Para que... Pero Jaime, vamos a ver Hemos ido a cientos de torneos Nos conocimos en torneos Madurábamos para ir a torneos No gastábamos nuestro dinero en torneos Es decir Hemos testeado hasta infierno Para grabar torneos Me llamaba y me decía Ey, qué me invito para hacer torneo Ey, qué me invito para hacer torneo Ey, qué me llevo Qué meto de banquillo O sea Hemos pasado autobuses Trenes Aviones Y todo para ir a jugar torneos Sí, es lo que tiene Vivien Haim Que no había muchos torneos cerca Efectivamente Vale Yo ya soy un hombre nuevo Todo eso estaba muy bien en su época Cuando se pagaban pesetas Y cuando teníamos más pelo Tú sobre todo Pero estamos en 2018 Siglo XXI Que es un juego que le ha hecho un algoritmo Que es que... Vamos a ver Es que no sé El concepto de que lo ha hecho un algoritmo Que el algoritmo ha dicho Toma Este es el mazo con el que vas a ganar el torneo Y que no me tienes que alentar la cabeza Que si levantas Levantándote a las 6 de la mañana Apuntas la lista del mazo Que si traes Una fuga de banal Que se me olvida en mi casa No sé qué No, ya está Esto ya llega Toma Tu mazo Que no te gusta el mazo Te ha comprado otro Ya está Es que no tiene ninguna complicación Y la gracia de la sorpresa De decir Ostras no me he traído de este banquillo Voy a meter otro Y luego te resultaba ¿Entiendes? Yo soy un hombre tranquilo Yo no quiero sorpresa Yo quiero saber Que mi mazo es bueno Y que va a competir contra todos Además En los torneos de Keyforge Tienes varias modalidades No solo como el Magic Que tienes construido limitado Y ya está Aquí tienes Que si te doy No sé cuántos mazos Subasta de cadenas Para conseguir los mazos Cada uno lleva un mazo Puedes jugar un torneo Con varios mazos Que son mola Muchísimo como el gesto No come Magic En Magic Tú te imaginas Ir a un torneo Con tres o cuatro mazos Inviable No, pero porque Tú has testeado tu mazo Para hacerte un profesional De ese mazo Y te lo has machacado Partido tras partida Para ir a un torneo Y decir Vengo preparado Vengo con lo que quiero Y juego lo que quiero Claro, pero aquí Lo que se trata Es de ser el mejor jugador No el mejor jugador De Affinity Pero el mejor Que diga Que tú has cogido este mazo Que es único en el mundo Que nadie te ha enseñado a jugarlo Que es lo bueno Porque yo ahora me empollo Toda la guía de Sideo Y la estrategia Esa es la gracia Venga un torneo Y decir Vengo preparado Vengo con lo que quiero Y juego lo que quiero Claro, pero aquí Lo que se trata Es de ser el mejor jugador No el mejor jugador De Affinity Pero el mejor Que diga Que tú has cogido este mazo Que es único en el mundo Que nadie te ha enseñado a jugarlo Que es lo bueno Porque yo ahora me empollo Toda la guía de Sideo Y la estrategia Esa es la gracia Pues Iván A mí no me convence Yo me quedo con mi Key Forge Yo me quedo con Magic Y me quedaré siempre Así que Como no nos queda muy claro Quién de los dos ha ganado Creo que lo mejor Es que vosotros En los comentarios No digáis Quién de los dos tiene razón Ya que no podemos preguntarle A Richard Gassel Bueno Ojalá pudiéramos preguntarle ¿Qué opinaría Richard Gassel De esta conversación? Pues seguramente Creo que estaría de mi parte Pero no lo sé Bueno No lo sabemos Lo que sí que está claro Es que Ni tú me convences a mí Ni yo te convence a ti Así que lo mejor Es que vosotros En los comentarios No digáis Con quién estáis Si con Iván Y su Magic Del año 1993 O con Key Forge Novedad de 2018 Así que Vosotros decidís Y Espero que os haya gustado Este vídeo Que jugáis a Magic Y a Key Forge Que los dos son muy buenos Ojo A mí me gustan muchísimo Los dos Pero la balanza Se inclina un poquito más Hacia el lado de Key Forge Y tú Para Magic Y pues eso Comentadnos los vídeos Decidnos Qué juego os gusta más Y por qué Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego chicos Called Roborally And in fact I designed it Many years Before that And we had Tried to find A publisher For this game For seven years And we'd had People actually Pay us money And say they Would publish it And